Hola Shakurita, hola Shakurita, hola tripita de la Shakurita Oye el culete de la Shakurita, oye el culete de la Shakurita El cuñecito, la chipota, el culito y esta carita tan bonita Oye que venanita, oye que venanita, ya que le demos mi voz ¿Qué es el culete? ¿Qué es el culete? Esta pelosa, es pelosa de la bebé E incluso la too sunica Yo no sé caído Cucu, cucu, cucu Catumartú, Catumartú 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 Cucu britos si vienes a quitar la nana y ponerte tu a ver ¿sois amiguitas ya? ¡Saku! 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 ¿Saku ven? Ven que te doy mimitos Ven Ven Mucotodo mimitos Mucotodo mimitos Mucotodo mimitos Ay como la gusta mi Saku Ay Ay Ya viene la otra celosa a echarla Ay ya viene la otra celosa a echarla Ay ya viene la otra celosa a echarla ¡Ay, muy bien, Anita! ¡Muy bien, ahí compartiendo! ¡Hola, Agustín! ¡Otro! ¡No me lo puedo creer! ¡Aro, Securito, vámonos! ¡Securito! ¡Securito! ¡Secura! ¡Secura! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Securito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Gracias.